No me tiene el ruedo en vivo, a ver... Ahí está, ya estoy ahí. Píjale A. Ya. ¿Hiciste... solos? Sí, güey. No, no. Tranquilo, ¿sí? No necesitamos tu negatividad, men. Nadie le está tirando caca a nadie, men. Estamos disfrutando el juego a gusto, men. No manches, ya no se va. ¡Cateme! ¡Hijo de la ñonga, güey! ¡Pues te aguantas! Vamos a empezar. Ni pedo. Me voy a aguantar. ¿Las puertas falsas? Buah, ese es el que no me gusta. Ok. La verga, güey. No mames, neta. No mames, güey. Déjeme pasar, peleros. Y es que aquí califican los primeros 42, güey. Aquí se puede caer bien rápido. ya, cogero. I guau. Ja, cogero. Es una pierna Payton, juanif. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ese no me gusta! No lo he visto, este no lo he jugado. ¿Está difícil? No, 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 no. No mucho. ¿Y por qué no te gusta? ¿Por qué el que quinale a los agujeros? ¡No se ve la buena espina, Karin! ¡Ya no sé qué prende! ¡De tus labios! ¡Este está difícil! ¡Maldita sea! ¡No mames, no! ¡No, aquí no voy a pasar algo! ¿Cómo, verga? ¡No, wey! ¡No importa qué hoyo conquistado! ¡No, de verdad! ¡Hoyo hasta el pollo! ¡No mames, cabrón! Tenemos que hacer 15 puntos y ya después calificamos. Ajá, tienes que pasar por 15 hoyos. Creo que los hoyos chicos valen más. No mames, no. No voy a calificar que ya vale verga. Faltan tres. Faltan dos. No, no soy un pendejo. ¡No te concentres en eso, Ibizo! ¡Eres una verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡No hay dos. ¡No, la verdad, la verdad lo veo desbloqueado! Estás bien pendejo. ¿Tú sí calificaste bien de todo eso? ¡Mames de tu padrina, wey! ¡Por favor! Sushi sigue vivo, men. Otashi bueno, sushi sensei. Toshiba, Mitsubishi, Tatsumoto. A cabrón. No, no, espera, 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 mira. Mira, mira, mira. Deja que aparezca si me estás viendo, ¿me estás viendo? ¿Estás viendo el sushi? Ah, sí, güey. Ok, checa, 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 checa. ¡Oh, no! ¿Cuánto te costó el traje de sushi, güey? Pues el paquetito completo, 10 dólares, güey, porque venía con varias cosas. Ni me compré el pase de batalla y todo el pedo. Pendeja. Oh, oh, ok, eso también funciona. Reach terminal velocity. ¿No tienes que caerte? No, tengo que... Tengo que quedarme en el... en el... Tengo que quedarme en el espacio amarillo. O sea, a ver, ese se ve bueno. ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Oh, estoy perdiendo tiempo! ¡Tírame! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¿Qué pasa, güey? Ese me gusta ¿Ese mata? No mami, ya son las cuatro, pendejos ¿Qué tiene, güey? El güey es bien pergueado a trabajar Fije diarrea y no vayas, güey Fije diarrea y no vayas No digas mamadas, Mary Jane Quedé reto No mame, 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 por favor de cristo No, se pasaron de verga ¿Qué está esperando aquí? No hombre Te ve mi pinche sushi, ahorita te voy a agarrar Me la pelas No me hagas eso ¿Viste lo que me pasó? Ahora estoy de regreso con la raza No, no, idiota Idiota Lo voy a calificar Ya califique ¿Quién se me apena? ¿Quién perro? Dame tiempo ¿Tú cuál eres este, Kari? ¿El de que es mitad y mitad? ¿El que está atrás? ¿Mitad amarillo y mitad rosa? Sí Yo soy el de los dos grasitos rosas y soy un sushi todo hermoso Oh no Excelente En este sí soy bueno, en este sí me la puedo rifar ¿Cómo no? Buena suerte muchachos Sobre, sobre, sobre Abran, sé que le digo a Larry No mames Me caí Puta madre No, ese pinche Esta plataforma no la voy No mames Esa chingadera me regreso Esa chingadera me regreso No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Tranquilo Madre Es que creo que el último vale mucho Es que creo que el último vale mucho El último vale 5 puntos No, no Yo llevo 8 Yo llevo 9 Yo llevo 9 9 No No O sea, es como que te resbalas, ¿verdad? En la bajadita Si Son Es como hielo, güey Ajá 10 15 Calificado El último vale 5 puntos, güey Si logras llegar hasta abajo, güey Son 5 puntos ¿Ya calificaste Iviso? No, ya valió la regada No, güey Solo O morir sin compis en futura O llegar hasta el final Si, ¿cuál es, güey? Ah, güey, ya califique Ahí está, güey Ya ves, güey Pero te encanta, güey Bajonearte, güey Te faltan 3, güey Vamos, Kari, vamos, Kari Echale canas Güey, descanse Agüe Agüe Agüe, o Kari Agarra el primer, güey No lo dejes ir No lo dejes ir No lo dejes ir Dile, te vas conmigo No lo dejes ir Uy, Biso En esta caes porque caes pollito, eh Se va a armar Se va a armar Se va a armar ¿Qué pasó? ¿Me sacó? No, sigue, sigue Ah, me sacó Te dije que ibas a mamar, güey ¿Si o no le dije que ibas a mamar ahí en esa? Ah, no mames ¿Era una oportunidad? Chinga tu madre Estás esperando Estás esperando el respawn Igual que en la vida real, mijo Una sola oportunidad Ah, pues valió ver, güey Pero pues hay un sushi, güey Ay, pues yo creo que los voy a dejar, chavos Porque... Ya... El último, güey No, ¿cuál último? No, ¿cuál último? No, no, son 4.26, no, güey No, ya Se me están cerrando mis ojitos, chavos La neta El último No, mames Te lo juro, güey Mis pinches ojos ya... Me pesan, güey Los párpados No, espere No pasa nada, güey Yo sí me voy a caventar una última ¿Vas a ir a nadar mañana, Kay? No Ah, pues con razón, bien verga Tú sí te vas a levantar tarde Solo nadar una vez Mañana le voy a decir a... A mis hijas que sí quieren jugar Que al Proxy y todos esos güeyes No güey, a mis hijas de de veras No pues yo sé güey, estoy chingando El pedo es que ya no juegan tan tarde Pues eres tú el papá güey, tú pones las reglas O les doy permiso Pero mamá Mamá no tiene voz ni voto aquí ¡Aga no! No, no, la haces como el... ¡A mí! ¡El Batman! ¡Estás más padre que el Spiderman! ¡Tú y el Batman me pegan toda la verga! ¡Mamá! Te memorizas todos los pinches memes del internet ¡El Batman está más padre que el Spiderman! Está más mejor, ¿no? Dice... ¡Tú y el Batman me pegan toda la verga! ¡El Batman está más mejor que Spiderman! ¡El Batman y tú me pelan toda la verga! Lo cual es un poco irónico porque efectivamente Batman le metería toda la verga, güey a Spiderman, pero es muy fantástico para la que... ¡El Batman tiene un plan contra todo y todos! ¡Oye, oye, el Batman, si no me vas a jugar, güey, hazle cuita al juego, papirrin! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Perdón, chavos! ¡Arigató, Cusseñor Mastá!